de los estudiantes. Tenemos más noticias esta noche. El Ministerio de Educación analiza suspender las pruebas que cada año hace a los estudiantes, esto según una propuesta de docentes mexicanos. Así es, en el marco del panel internacional de educadores. Además, da a conocer que la próxima semana realizará las pruebas internacionales tercé, que medirán el nivel académico de los estudiantes. Las pruebas que se realizan a los jóvenes anualmente no siempre reflejan el nivel académico del estudiante, además de tener altos costos. Esto es lo que piensa la educadora mexicana Annette Santos y propone que las pruebas no se realicen anualmente. Las evaluaciones son un asunto caro, implican un montón de recursos para los sistemas educativos y para las economías de los países y entonces quizás no es necesario, mi posición es que no es necesario evaluar todos los grados, todos los años o evaluar el mismo grado todos los años, porque los cambios se van a observar en periodos más largos. Esta propuesta será analizada por la cartera de educación del país. Yo creo que es una recomendación que tiene sentido y que nosotros vamos a analizarlos, fundamentalmente la prueba de graduandos, que la que tenemos siete años consecutivos de estarla aplicando, nosotros vamos a empezar a partir de este esfuerzo que estamos haciendo a repensar las evaluaciones, principalmente la de graduandos, que es en donde no porque tengamos malos resultados la vamos a detener, sino la, creo que la recomendación de repensarlo es válida, lo vamos a hablar a nivel de despacho ministerial. Cada año nosotros invertimos más de dos millones de quetzales en aplicar las pruebas. Guatemala por segundo año entra a la prueba tercera, esta prueba permite comparar la evolución de los alumnos y medir su nivel académico con los países de la región. Esta prueba tendrá un costo de medio millón de quetzales. Nosotros somos los que aplicamos para poder participar, son, digamos, diferentes áreas matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y lo que se trata es de ver cómo estamos en ese tipo de preparación, qué competencias tenemos. Con la prueba tercera evaluarán a seis mil alumnos de tercero primaria y cinco mil de primaria. Por una Guatemala en paz, Slim Melgarejo. Y la Asociación de Cantantes Profesionales de Guatemala, como un homenaje de los artistas nacionales, reconocieron la trayectoria artística del cantante mexicano José José, quien visitó el país para estar en el evento Antología del Bolero 2. Así es, les comento que con un lleno espectacular se llevó a cabo el concierto Antología de Bolero 2 como un homenaje a José José, con la presencia del príncipe de la canción en persona, como el invitado de honor de esa inolvidable noche en la cual se conjugaron la música, el romanticismo y lo emotivo que dejó plenamente satisfechos a los amantes de este género musical que se dieron la cita a este magno evento. Durante la velada se presentaron los mejores intérpretes nacionales del bolero, encabezados por el anfitrión de la noche, Leónel Reyes, el caballero del bolero, que con sus magníficas interpretaciones de piezas románticas de todos los tiempos cautivó al auditorio. Asimismo, las lúcidas actuaciones de la temperamental Gloria Marina, la voz de oro Karin May, Rebe Salsa, Ana Reina y Jesús Carrillo, quienes arrancaron ovaciones de los asistentes. Y por si fuera poco, el maestro William Orbo puso el brocho original al interpretar melodías inmortales con su guitarra romántica y acompañado de la excepcional orquesta de 25 músicos, que también fue el marco musical de los artistas nacionales bajo la batuta magistral del maestro Luis Fernando Quijivix. Momento culminante fue la entrega a José José del Galardón Quetzal de Oro de la Asociación de Cantantes Profesionales de Guatemala por parte de Leónel Reyes, Rebe Salsa y William Orbo, como un homenaje de los artistas guatemaltecos por sus 50 años de trayectoria artística. Muy emocionado, el príncipe de la canción lo recibió con la humildad que lo caracteriza y agradeció profundamente el gesto de sus hermanos cantantes como él les llama al ver entrando por esa puerta a todos ustedes aquí presentes y luego al privilegio de recibir la canción compartida con mis compañeros, con todos ustedes como una remendanza de lo que ha sido ya en mi vida 50 años de este esfuerzo maravilloso de cantarle al amor. Noticiero Guatevisión, Renato Martínez, que esté bien. Y bueno, hasta aquí las noticias por este día, los dejamos por ahora. Así es, pero continúen la señal de Guatevisión y nosotros nos vemos mañana, hasta pronto. Que descanse. Guatevisión y nosotros nos vemos mañana. Guatevisión y nosotros nos vemos mañana.